ser pintacaritas y me he dado cuenta que el material que inviertes cuenta mucho como pintacaritas y es por eso chicas que yo quiero ayudarles a todos ustedes que salgan adelante en sus países porque yo sé que cuesta mucho trabajo ganarse un peso, yo las entiendo de verdad y por eso es que quiero ayudarles a veces no tenemos en nuestras ciudades lo que necesitamos o nos venden una porquería que no tengo nada en contra con las marcas que son mismas del país ni con las de México ni con de ningún lado ok nada más digo en mi experiencia me tocó comprar muchísimas pinturas a lo largo de la carrera de pintacaritas y me di cuenta que mis clientes no se no me volvían a contratar o me dejaban malos reviews en mi página de que la pintura les había manchado la cara o bla 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 entonces yo me puse mi cabecita bien 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 este consciente que tenemos que utilizar los mejores materiales y hasta hoy esta pintura es la mejor de todas también en muy buen precio mucha gente compara esta pintura con la fab y con la diamond fx pero la diamond fx no les llega ni a los talones se los prometo chicas se los prometo tienen unos colores hermosos y aparte pintan super bonito super bonito déjenme les enseño unos colores no les iba a enseñar colores nada más les iba a enseñar pero miren es que están tan bellos este es uno que yo ya estuve usando miren es una pintura que es cremosita si miran como es cremosita no está hecha pedazos así de hecha bolas este no está toda dura yo las mantengo mi paleta abierta mi paleta la mantengo por mucho tiempo abierta era para que al menos estuviera no sé como oigan chicas se me pasó si alguien puede compartir el vídeo en el grupo de pintacaritas se los agradecería demasiado compártanlo allá por favor porque hay algunas chicas que no las tengo en mi facebook bueno volviendo a la pintura miren este es un color hermoso ven el color a ver si les da se ve como tornasol si levante ahí que le da como un un color tornasol déjenme contestarle un mensaje no sé dónde estaba bueno ramón el que está en méxico ramón él va a empezar a mandarles a todas ustedes que dan sus compras de ahí en méxico la pintura vamos a estar mandando a todas partes ok este pero es que yo quiero que vean mejor la pintura me voy a quitar la cámara del tripié para ponerlas en la luz y y y a ver cómo se ve cómo le hacemos miren ay no le agarro no está no está aquí está miren si ven ahí no creo que está así como que medio creo que no me salió la onda y les han enseñado todo el cuarto pero no 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 lo que les quiero enseñar miren miren el color si se alcanza a ver cómo está como tornasol es un verde tornasol un un verde hermoso hermoso bueno esta pintura pintura superstar es lo mejor que hay ahorita y como pintacaritas necesitamos cuidar a nuestros clientes entonces chicas estas pinturas son de netherlands no sé cómo se diga en español netherlands pero es un país europeo europeo estas pinturas superstar si ustedes miran ahí son hechas desde mil novecientos cuarenta y siete luego se fijan en las fotografías que tenemos en la página de internet la página ay no me acuerdo cómo se llama la nueva zelanda se llama así estas pinturas son de nueva zelanda bueno si quieren luego mirar las fotos en el internet informarse más sobre la pintura pues ahí se pueden ir a compras todo ahí es donde pueden comprar desde méxico y también en el grupo de facebook pintar caritas ok les voy a enseñar además este que color tan hermoso es preciosísimo bueno vamos a tener disponibles este tamaño y vamos a tener también este otro tamaño si ven la diferencia es padrísimo mira esta pastilla es de 45 miligramos y esta es de 16 miligramos por ejemplo una de las cosas que a me duele a veces mucho la espalda y cargar mucho también pues me es molesto cargar demasiado entonces estas pinturas de 16 son las que yo tengo aquí en mi paleta son las de 16 y esta paleta es súper padre de cargar la ustedes saben que yo tengo mi mesa de de pintar súper padrísima a mí me encanta ahí está bien mi mesa de pintar está un poquito mediada pero si la han visto con todos mis pinceles mis rochas mi agua todo este por ahí bueno pero bueno ya las que me han visto trabajar los vídeos que he puesto trabajando pues ya la han visto ok saludos desde argentina saludos ahí ramón en los comentarios ya puso el sitio a donde podemos ir y bueno otra cosa de las que vamos a tener en el sitio de en la página de pintar caritas y en el sitio de compras todo van a ser estos split cakes si los alcanzan a ver están preciosos miren miren si ven el color rosa mora amarillo y luego como turquesa y morado global es una marca de las mejores chicas esta marca es completamente vegana no daña la piel está aprobada por la la FDA que es aquí en Estados Unidos quien aprueba las las pinturas si son o no son de uso cosméticos si no están aprobadas por la FDA no entran a Estados Unidos ok tienen ustedes que hacer eso en su cabeza mamacitas que vamos a invertir en nuestro material lo mejor ok porque porque si mantenemos un cliente y vuelve con nosotros el siguiente año y nos recomienda a sus amigos y a sus familiares nosotros es cuando empezamos a llenar nuestra agenda de todo el año con eventos con fiestas y es entonces cuando empezamos a realmente tener el pintar caritas como una profesión las pintar caritas somos profesionales entonces tenemos que comprar lo mejor buenas tardes buenas tardes a todas a tardes noches perdón buenas noches no marina no solo es no solo en México vamos a estar mandando a donde podamos mandar ok miren este split cake es hermoso yo lo utilizo demasiado para hacer las hojas las hojas de One Stroke les voy a hacer una hojita para que vean que bonito pintan estas pinturas vamos a ver miren voy a agarrar mi mi botecito de agua ok ok y voy a utilizar esta brocha que es la firme de bolt bolt tiene firme y bolt tiene suave apenas estas las estoy usando ok me estoy descubriendo que tal salen usualmente yo las que tengo para vender son las de art factory y marcela bustamante la blazing brush ok yo en este momento estoy calando la marca bolt para ver que tal cuesta porque nuestro amigo de jess paint nos las mando para eso entonces bueno pero eso si lo que yo creo chicas es que esta me parece la firme de bolt que es muy parecida a la marcela bustamante y eso me agrada chicas me super agrada porque así podemos encontrar todo en un mismo lugar bueno esta es la firme y tengo aquí la suave déjenme utilizar primero la suave miren voy a echar poquita pintura nada más porque no quiero que se me corra todo hay que pasar por donde mismo el split cake para que la pintura nos quede bien en nuestra brocha ahí tenemos muy poquita pintura si queremos más pintura tenemos que cargar más ahorita que lo vean les va les va súper gustar a ustedes también esta estoy batallando aquí con la agüita no es que no les quería pintar hoy nomás les quería enseñar el producto jajaja así como como miren se ve bien no verdad como que la luz da mucho a ver a ver ay jajaja jajaja es que ahora no esta mi ayudanta bueno la luz como que no nos esta ayudando mucho pero a ver vamos a ver bueno ahí hice la 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 punta no tengo mucha pintura en mi brocha miren así es como te das cuenta que no tienes mucha pintura en tu brocha cuando eso hace cuando eso pasa con tu pintura es porque no tienes mucha agua en tu brocha tienes que tener más humedad todavía en tu brochita si menos colores como quedan super no ahora voy del otro lado fíjense aquí ya se mezcló la pintura pero una una pintura bien del one stroke tiene que quedar más o menos así los colores bien difuminados aquí se confunden un poquito pero tengo el negro este split cake tiene negro y luego tiene el verde y luego verde más bajito y luego el amarillo entonces que pasa con estos split cakes a mi me encantan porque como tiene lo oscuro afuera ya no delineas si estás trabajando en una feria donde tienes que acabar muy rápido entonces usas el one stroke y esto te ayuda demasiado a ahorrar tiempo aquí por ejemplo en este ya no ya no delineo no ahora lo que les decía de esto cuando tu pintura está queda diferente quiere decir que tus colores ya se mezclaron en tu brocha o que no tuviste la precaución de correr en el mismo sentido que tu que estabas dándole miren no le estoy poniendo demasiada pintura y vean la pigmentación que tiene eh vean mi brocha casi no tiene pintura se fijan y la pigmentación que tiene la pintura es hermosa asombrosa no aparte como se mezclan los colores mira mira aquí va de afuera hacia adentro y aquí de digo de afuera hacia adentro y de acá de adentro hacia afuera te fijas como que lo difuminado de los colores bueno estos son los famosos split cakes y los vamos a tener también ahí a la venta en pintar caritas los vamos a tener en compra todo también y miren pueden armar su propia gama de su propia paleta les voy a enseñar esta paleta es de global y le caben seis split cakes le pones uno ahí se aparta se puede puede a ver hoy nomás estoy batallando con esto bueno ya está ya está ya está que mis split cakes ya están bien acostumbrados a la otra paleta que tengo pero bueno no más les quiero mostrar cómo se ponen estos tú los pones aquí los acomodas en la paleta esta paleta de global te ayuda muchísimo a que no cargues tanto que no cargues tantas pinturas y aquí tienes tus arco iris a las niñas les encanta y miren los colores que tenemos ahorita por ejemplo este que es el island para hacer las coronitas de frozen quedan hermosas imagínense este color que hermoso le queda a las chicas aquí cuando vas a hacer la coronita queda algo así más o menos pero pues bonito no este para hacer el fuego queda padrecísimo estoy leyendo lo que están diciendo eh chicas este también miren y este es neón si no me acuerdo no este no es el neón pero hay unos neón también ahí van a estar disponibles los van a poder ver miren este otro también es uno que a mí me encanta para las flores esos one stroke este es neón estos son unos colores neón se llama neón nirvana este es otro color ahora no necesariamente debes de comprar la paleta yo la recomiendo porque es más fácil de cargar no es más fácil de cargar pones ahí tus tus seis este split cage y la cargas fácil no bueno también los puedes cargar solitos si los quieres utilizar como one stroke solitos también los puedes cargar solitos tenemos diez colores diferentes padrísimos ahí los puedes escoger en la página de internet bueno el grupo ok ahora también tenemos lo que es el glitter el chonky glitter el chonky glitter a todos les encanta el glitter especialmente aquí en eeuu los gringos les fascina el glitter no las niñas les fascina este está cerrado se los iba a abrir para que lo vieran pero está cerrado este es el de gel festival glitter es el gel trae unos colores hermosos y trae de diferentes tamaños esto es muy padre aparte primeramente este este es cosmético ok el otro glitter el que podemos encontrar en walmart o en cualquier tienda de que se llama diamantina ese chicas no lo usen por favor por favor no lo usen ese es hecho de vidrios entonces eso imagínense si un niño trae el glitter en la nariz y lo respira es hecho de vidrio no lo utilicen por favor este es este es glitter cosmético y está aprobado por la FDI que les FDE FDA es FDA en español eh está aprobado para utilizarse como pintacaritas miren les voy a mostrar puedes aplicarlo usualmente yo no lo aplico con las manos ok porque porque a veces traigo pintura en mis manos en mis eh de otros colores y puedo eh dañar la pintura que está debajo del glitter miren yo aplico con este me ayuda a abrirlo a la el glitter si lo miran me ayuda a abrirlo y me ayuda a que se vean más bonito hola hola Miriam aquí eh damos consejos para pintacaritas les ayudamos para que aprendan más y ahorita estamos promocionando la marca Superstar que es la mejor que hay ahorita eh prácticamente en el mundo me atrevería a decir que si no es la mejor es una de las tres mejores pinturas de pintacaritas bueno y bueno les estoy mostrando ahora lo que es el glitter voy a arrimar más miren que hermoso si lo miran que padre las niñas cuando se miran en el espejo dicen wow a las niñas les encanta les fascina el glitter esta es la brochita que utilizo para untar el glitter es muy fácil de limpiar agarras tu wipe y le limpias rápido como es de silicón facilito le limpias el glitter vamos a usar ahora este miren fíjense que padre queda este glitter también o sea esto es casi de lo mejor de lo mejor que hay ahorita las técnicas más avanzadas de face painting miren aquí le voy a dar es precioso miren miren ahora si yo tuviera un una pintura abajo del glitter con esta palita es más difícil que se me corra la pintura por eso me gusta utilizarla también con el dedo pues no pero bueno este glitter también lo tenemos disponible lo tenemos disponible el glitter en la tienda compras todo ya desde méxico yo les puedo mandar aquí en eeuu a donde quieran ramón reyes en guadalajara les va a estar mandando también a donde quieran a donde se puede enviar desde méxico y aquí en eeuu yo también les puedo mandar a donde se pueda ok estén donde estén mi intención es que el buen material les llegue hasta los los rincones donde estás tratando intentando de superarte y tratar de tener una profesión como lo que es esta bonita profesión de pintacaritas vamos a hacer todo lo posible por hacerles llegar el mejor material chicas y esto es uno de los mejores materiales ahorita en glitter que es el festival glitter colores hermosos miren como se brilla todo bien bonito miren guau preciosos verdad gracias los melia hola gabriela hola guanera bueno otras cosas otras otras cosas que también vamos a tener en la página aparte de la pintura super star aparte del festival glitter vamos a tener el glitter en polvo cosmético este viene en una botellita bien padre que no más le aprietas tantito puff puff y sale el glitter disparado y te queda hermoso en la carita de las niñas de los niños bueno fíjense que yo también a veces les pongo a los niños glitter saben me han pedido hay niños que me piden glitter ahorita el glitter está por todos lados super chido este los niños lo piden demasiado y tú como pintacaritas si tienes glitter en tu kit los niños van a quedar más felices invierte en buenas marcas por favor recuerda usa glitter cosmético solamente para no dañar a los niños a las personas con las que estamos trabajando habla mucho de ti tu trabajo y habla mucho de ti el material que usas entonces recuerden comprarnos nuestros materiales no es un gasto comprar nuestros materiales es una inversión ok les voy a enseñar como queda el puff miren cuando ustedes tienen su pintura en el brazo supongamos que tengo ya pintura y que está húmeda si uy aquí tengo unas pinturas de supertar que les puedo mostrar que están padrísimas dejen les enseño como pinta esta y le pongo sobre de esta este es un um peacock brilloso este peacock es un pavo real y miren lo brilloso ahí ramón les está contestando chicas y yo no les contesto aquí en vivo ramón les está contestando sus preguntas que tengan ahí este escriban las él está en méxico bueno les voy a enseñar qué tal pinta este voy a amanecer mi cake y estoy usando la brocha de bold ahora voy a usar la firme miren qué hermoso qué tal es fíjense cómo no le puse demasiada pintura a mi brocha y la pigmentación que tiene miren es hermosa este es el color pica que a mí me encanta en lo particular me fascina ahora para las nochebuenas usé muchísimo este en las en las en las hojas de las nochebuenas y luego miren miren les voy a enseñar cómo funciona el glitter el puff si vieron cómo salió volado miren miren nomás hago así y el glitter sale volando ven cómo vuela por todos lados y el glitter queda ahí tan bonito miren está todo esparcido miren está todo esparcido en la pintura uniforme está hermoso miren ya vieron este es el glitter el puff la botellita puff este lo vamos a tener ahí en las páginas bueno ramón los va a tener en méxico y yo aquí en eeuu miren miren en paquetes de 11 son 11 glitter se ven hermosísimos de diferentes colores porque porque si pintas amarillo y le echas glitter amarillo se hace padrísimo o si pintas por ejemplo algo así como naranja y le pones el glitter amarillo como a los tigres se ve padrísimo chicas no saben a los niños les encantan y los papás cuando ven la cara de los niños no me la van a creer pero es wow eso cuenta mucho como pintacaritas chicas el wow de los niños el wow de los papás eso cuenta muchísimo en nuestro trabajo somos profesionales usamos productos profesionales y también cobramos profesionalmente claro no vamos a regalar nuestro trabajo por eso invertimos en las mejores marcas y por eso cobramos bien nuestro trabajo y por eso los clientes nos siguen y nos recomiendan a sus amistades y a sus vecinos y cualquiera que va a tener una fiesta las van a recomendar inviertan por favor chicas en calidad no tiren su dinero miren de verdad que yo esto de haber comprado y mandado material a México no es con ningún otro interés más que ayudarles porque sé que cuesta mucho trabajo salir adelante a veces en nuestros países y como yo les contaba a mí me costó demasiado trabajo salir adelante aquí les dije soy víctima de tráfico humano soy sobreviviente me gusta decir sobreviviente y no víctima porque gracias a Dios sobreviví me estuvo cuidando pero es demasiado difícil salir adelante cuando no tienes los recursos entonces los recursos aquí están chicas en aquí en Estados Unidos si tú estás aquí en Estados Unidos yo te puedo mandar o Canadá si estás en México o Sudamérica vete a la página de compras todo vete al grupo de Pintar Caritas vete a la página de pintarcaritas.com.mx también también puedes seguir a Ramón ahí está en los comentarios miren que hermoso brillan los glitters se fijan padrísimo yo estoy enamorada chicas de estas pinturas esta marca de pinturas como yo les decía cuando empecé de pintar caritas tiré mucho dinero a la basura se los prometo muchísimo dinero tiré a la basura encontrando marcas tratando de una de otra arriesgándome a que los clientes me quemaran diciendo que no eran bonitos mis materiales que les manchaba la piel de sus niños chicas somos profesionales pintar caritas es una profesión no somos ni tampoco porque lo hacemos por diversión ni no tenemos necesidad esto de pintar caritas es nuestro trabajo y necesitamos invertir en lo mejor a mí me da mucha pena a veces leer los comentarios que dicen que compraron algún tipo de pintura patito que no les sirvió que invirtieron mucho dinero en eso y que bueno ustedes saben ustedes en los grupos han leído esas experiencias yo les recuerdo otra vez en méxico se pueden conectar con ramón se pueden ir directamente a las páginas que él posteó aquí en eeuu se pueden venir conmigo ármense de sus buenos productos y chicas feliz navidad feliz navidad de verdad espero que lo hayan pasado súper bien con sus familiares que hayan tenido una buena convivencia y sobre todo espero que esa convivencia el motivo de la celebración haya sido jesús que esté en sus corazones que les alimente que les motive a salir adelante todos los días esfuércense ustedes son luchonas chicas ustedes son mexicanas argentinas todo américa latina somos luchadores somos luchones y si elegimos ser pintacaritas tenemos un valor como un doctor como un ingeniero para eso tomamos cursos para eso nos superamos por eso compramos productos de calidad y mantenemos a nuestros clientes felices contentos y saben que chicas Dios bendice Dios bendice ustedes no se preocupen por cuál es la situación de la que está pasando ustedes señoritas en su país en su ciudad sea que sea recuerden que los planes de Dios son mejores que los de nosotros los planes que Dios tiene son mucho mejores son de prosperidad son de abundancia y si nosotros le creemos a Dios tenemos que salir adelante chicas luchar por nuestros hijos luchar por nuestras familias luchar por nuestra libertad y por nuestros derechos ok pero todo abóquense señoritas a ser honestas a ser buena onda con sus clientes con sus familiares con sus amigos tengan una muy feliz noche muchas gracias por haberme acompañado chicas les deseo que en esta navidad todo les vaya súper bien Dios me las bendiga muchas gracias por acompañarme hasta luego y y y y